Hola, por fin, segunda parte de nuestro viaje a México, en este video les vamos a mostrar nuestro recorrido por el castillo de Chapultepec, que fue donde se aventó uno de los niños héroes con la bandera, por el que nos invaló a los Estados Unidos, supuestamente hemos hecho teorías, vayan a golearla, la cosa es que el castillo en sí está muy padre, está impresionante la arquitectura, como vivían antes, conocer, para que hagan tantas salas, porque está tan grande, está muy bien conservado también, y aparte desde arriba pues puedes ver todo el bosque, dice Chapultepec, y luego al fondo, México, la ciudad. Pan, pan, estamos grabando pan, no necesitas, pan, no quiero jugar contigo, ven. Yo creo que no te conocen en el canal, tenemos dos perros nuevos en la familia, uno se llama Ruso, que está allá, se está comiendo, no sé si lo alcanzan a ver, y el otro se llama Pan, y está aquí, pan, golpea, y es muy ruidoso, los dos supuestamente son Jesus, ella es niña, él es niño, bueno, los voy a hacer muy aparte de ellos dos, pero perdonen el ruido, la cosa es que fuimos al castillo, José no conocía, nunca había ido, y yo espero que lo conociera, créalo, créalo, este, bueno, vamos a verlo a lo que ella se calma, y luego les sigo practicando. ¡Gracias! 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 Es como un dosito hacia abajo. ¡Sí! ¡Claro! Entonces este, ahí es, Periférico y Reforma. ¡Ah, ok! ¡Vamos! se pueden hacer un buen recorrido para que sepas toda la historia dura como una hora cuesta 400 pesos pero nosotros no lo pagamos porque tenemos la lo de la noche queremos conocer más cosas entonces solo vamos a ver cómo es la arquitectura y ya vamos a ver ¿Querías salir mi amor? imagínate este mes de tu última ¿Cuál cebolla? a ver voltea mi amor ¿Cuál pose de patrón? ¿Cuál cebolla? ¿Cuál cebolla? ¿Cuál cebolla? me equivoqué, era calabaza cebolla la de Trek ¿Cuál cebolla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me encanta porque está siendo un castillo de más de 200 años y luego un montón de naturaleza y luego ¡bum! Humanidad contaminada. Pero la verdad es una ciudad muy bonita, entonces si vale la pena déjenme enseñar cómo se ve del otro lado, que también es donde todo el mundo toma las fotos que ven en Instagram y así, porque está más amplio el espacio. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Los fijan fresas, ¿no? Como que sí les gustaba lo... La buena onda. ¿Y cambiarás tu estilo de vida por este? No, ¿y qué hacían aquí, oye? Fumar. ¿Venían a fumar aquí? Y yo en mi patio, fíjate. A ver, aquí tienen un cuarto presa. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué quieres que siga? Tú danos el tour. Pues yo nomás quiero ver dónde se aventó este compa. A ver, vamos a buscar. Si hay un agujero así, ¿cómo las caricaturas? La mancha, ¿no? No creo. Tú aquí, mira, ve. Este es este cuarto y dime dónde ponías la tele para ponernos aquí. Yo, ahí. En vez del cuadro importante, pon... Aquí estás ahí, Gisus. No es Gisus. Una pantalla. Hay cosas que tienen billetes por la pantalla, ¿no? Pero nada más que no existían. ¿Algo? No existían Netflix, mi amor. Ya, allá. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.